UUUUUUUUUUUUUUUU chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a la casa de los compadretes el día de hoy vamos a la escuela eh agapito pero deja de tocar el piano hoy toca ir al colegio no quiero si no se lo digo a tu tío timba ya verás tu como vas a ir al colegio timba que el tío timba saque el timbón despierta timba que hay que llevar no chilles no chilles es que no se déjame dormir si estas todo el día durmiendo levanta que hay que llevar agapito al colegio pero que el niño no quiero que llevara al colegio además que el niño ya sabe mucho que tiene que aprender a leer pero que sabe más que la profesora ya es niño que el niño ya que porque me quiere ir al colegio soy intelectual muy inteligente ay que bonito soy vamos a ver que yo me quiero ir aquí durmiendo que no pienso mover ni un pie que no pasa nada la escuela va a venir a ti no te preocupes mira voy a caquear esto como siempre a ver como sea pero que mira que te voy a dejar dormir te voy a dejar dormir tú no te preocupes esto por aquí esto por aquí como que no que si me preocupo que no que no que no te preocupes toma subete ahí venga vale que pesado eres ala baja para abajo hay que llevar al niño al colegio te he dicho que no quiero que no quiero hombre que no es día de colegio que sí que es día de colegio Mirad que tiene, tímma ¿Domingo? Que no es día de colegio, que es Domingo AHH, Domingo, es verdad, no hay que ir al colegio AY Es que eres tonto, me tenia que caer a dormir Que despiste A ver, bueno, eh, oye, ya que estais levantados, vamos a dar algo en familia, vamos a pasarlo bien Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea de hacer una cosa en familia Ehhh, VAMOSNOS TODOS A DORMIR Que NO, venís por aquí, venís por aquí Que casualmente hay un minijuego de construcción Mira, mira, vamos a hacer una cosa No tendrás ni que mover un pie esta vez ¿En serio? Sí, 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 de verdad ¿Me ha quedado así, mirando nada más? Sí, solo mirando y quedándote quieto Tendrás que quedarte quieto Lo que más te gusta ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! El equipo de dos vagos me he pillado ¡Qué asco! ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas En 5 segundos tendremos que construir Atención porque el parque de atracciones Más épico del mundo Por eso decía que no te tendrás que mover Porque te vas a sentar en una vagoneta y ya está Ah, vale ¿Y en 5 segundos? Pero que son muy pocos segundos Es que como estás muy vago Pues te lo hago rápido para que no te quejes Venga, ¿estáis listos? Hay que hacer un parque de atracciones En 3, 2, 1 ¡5 segundos empiezan ya! ¡Corre! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr listos! ¡Y que corra! ¡Vagonetas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ja, ja! ¡Que no vale! ¡Ya está! ¡Que se ha terminado el tiempo! ¡No os hayáis trabado! ¡No os hayáis trabado! ¡No os hayáis trabado! ¡Pero antes de probar la atracción Deciros que si os suscribís al canal Aparecerá por aquí Una alerta de espartano con vuestro nombre Así que dadme la oportunidad y suscríbete ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Deja de... ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Agapito! ¡Mira! ¡Se ha acabado el agapito este! ¡Agapito! ¡FUERA! ¡FUERA! ¡No! ¡Qué tonto es! ¡El hacker no me ha enseñado bien el comando! ¡Creo que no! ¡Qué asco! ¡Bueno vamos a ver qué tal el parque de atrac... ¿Quién lo quiere probar? ¡Eh! ¡Yo no! ¡Dime mejor! ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Ha dicho antes que estaba listo! ¡Yo creo que no! ¡Que está un poco tonto! ¡A ver! ¡Pruébalo Agapito! ¡No pasa nada! ¡Pruébalo tú hombre! ¡Que no hay problema! ¡No Agapito! ¡Tú puedes! ¡Vamos Agapito! ¡VAMOS! 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 ¡A la puta! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Nos hemos deshecho del niño Timba! ¡Nos hemos deshecho del niño! ¡VAMOS! 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 ¡Está aquí otra vez! ¡Qué asco! Bueno además este parque de atracciones no me ha gustado eh la verdad ¡No! ¡Esto es una caca! No puedes darle una vuelta ¡Es que necesitamos más tiempo! ¡Vaya caca! ¿Más tiempo? Sí ¿Cuánto? Más tiempo pues por ejemplo... A ver deja que adivine... ¡Un minuto! ¡Vámonos a hacer un parque de atracciones! ¡Que buena idea! ¡Cómo se te ha ocurrido un minuto! ¡No sé! ¡Es que he pensado mucho esta noche! ¡Pero mirad mirad esto! ¡Esta vez no lo haremos con estas vagonetas feas y asquerosas! ¡Utilizaremos! ¡Pero no las cojáis aún! ¡Las! ¡Pero dejadlas ahí! ¡Utilizaremos! ¡Las! ¡Utilizaremos! ¡Las! ¡Utilizaremos! ¡Las! ¡Súper vagonetas! ¡Si! ¡Ah! ¡La vagoneta es súper! Vale, hay un problema con estas súper vagonetas Mira, os lo explico mal ¿Qué? Hay un problema y es que la construcción de este parque de atracciones es muy complicada Como veis, las vagonetas hacen carriles súper, súper largos ¿Es verdad? Se juntan de manera súper extrañas Así que será difícil Pero yo creo que en un minuto lo podremos conseguir ¿En serio? Así que chicos, ¿estáis listos? Sí Sí Porque empezamos En 3, 2, 1 Ah, por cierto, ¿alguien ha visto que esto es caca? ¿Dónde? Podemos hacer un par... Espera, podemos hacer un circuito que pase por encima de la caca Ojalá, montañas de caca Sí, 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 sí Vale, vale Empezamos En 3, 2, 1 Pero... A ver... ¿Que no hemos empezado aún? 3, 2, 1 ¡Pero que te estás quieto! ¡Ya! ¡Empezamos! ¡Empieza el tiempo! ¡Corre! Vale Pero bueno que... A ver, pero calmaos que hay un minuto No pasa nada Ah Vale, vale, vale Hay que hacer un parque de atracciones ¡Ey! ¡El túnel de la caca! Espérate Hola, ¿el túnel de la caca podemos hacer? Espérate que es muy difícil ¡Túnel de la caca! ¡Qué bueno! ¡Qué difícil esto! ¡Qué rico! Vale, vale, vale ¡La cloaca de la caca! ¡Hola, mira! ¡Pasa por el túnel de la caca! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Pasa perfectamente! ¡Pero igual! ¡Hermosa! ¡No! ¡No! No sé cómo se hace! Espérate, aquí vamos a ponerle... ¡No encaja! ¡No encaja! ¡No encaja! ¡No encaja! ¡No encaja! ¡Mejor en... Espérate, espérate, espérate! Que... Mis habilidades de hacker van a hacer que este encaje con este ¡Uuuh! ¡Te ha liado! ¡Te ha liado! ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio? Es con este... ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Quedan 10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos no! ¡No! ¡Pero esto aquí no! ¡Que no vamos a hacer daño! ¡Pero, pero, pero! ¡Hay que poner las antorchas! ¡Las antorchas! ¡El tiempo queda! ¡Un segundo! ¡Ya está! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Tin, tin, tun, tun! ¡Tin, tun, tun! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vale! ¡Tin va listo! ¡Espera! ¡Perfecto! ¡Voy activando las palancas! ¡Un segundo! ¡No le deis! ¡No le deis! ¡Activamos la primera! ¡Activamos la segunda! ¡Y ahora sí! ¡Eh! ¡Venga! ¡Yo me pongo primero! ¡Me la juego, eh! ¡Venga, yo segundo! ¡Recordadme como un héroe! ¡Vale! ¡Te recordaré como un espartano! ¡Nadie le da la palanca! ¡Alguien tiene que darle a la palanca! ¡Bueno! ¡Ya le doy yo! ¡Le doy yo! ¡No! ¡Que se va! ¡Vale! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¿Que está pasando? Yo me salgo ¡Pero que está pasando Gapito! ¡A Jajaja! ¡A Jajaja! ¡A Jajaja! ¡A Jajaja! ¡A Jajaja! ¡Ay, chamaco! ¡Pero que! ¡Esto va muy rápido! ¡A Jajaja! ¡A Jajaja! ¡Pero que alguien pare! ¡Hay que estruirlo! ¡Hay que estruirlo! ¡A Jajaja! mira que esta quedado dando vueltas pobrecito es una peonza estas bien agapito ahhh que ha vomitao se me ha matado mi hijo se me ha matado mi hijo agapito venga que hay que ir al colegio es tan caca esta construcción que ha venido hasta las moscas a la verdad son moscas no os preocupéis a ver yo se que estais muy cansados y que agapito esta medio muerto pero vamos a hacer una construcción de verdad el parque de reacciones la montaña rusa de 5 minutos siiii si 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 pero esta va a ser diferente ahora chicos vamos a hacer la construcción de 5 minutos si lo conseguimos osea si lo hacemos bien conseguiremos esta esmeraldita ah en este atención porque no va a ser tan sencillo queremos que venga gente a nuestra montaña rusa así que habrá que hacer una quinta de caseta para para vender las entradas en serio una caseta yo quiero si si hay que hacer una caseta así que chicos empezamos en 3 espera espera aún no agapito aún no hemos empezado agapito tío todo el rato he empezado es peor que tu timba empezamos en 3 3 2 1 empezamos ahora mismo corre 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 5 minutos es super difícil de construir pero queda super ah tu pinta que vas a pintar tu es que tengo brochas mira a ver esto no 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 pero espera 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 haz una cosa primero antes de hacer esto haz una caseta y como una entrada al parque vale vale una entrada al parque a ver yo voy a hacer así ah no vale la caseta ya ha hecho agapito es verdad vale pues yo hago una entrada yo hago una entrada al parque vale voy a hacer una super subida mira 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 que voy a hacer esta quedando super bien timba eh madre mia que mano con la pintura tienes que bien pinto macho pinto genial no había visto un mejor pintor me gusta el arte y todo tipo de arte no ni yo ni yo tampoco porque claro nunca nunca he visto uno en serio agapito pero me lo estas pintando super mal que estas haciendo lo que es de un color nada mas tienes que hacerlo de un mismo tienes que hacer las columnas de un color y las vías de otro ah vale 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 haberlo dicho antes pero si esta claro que hay que hacerlo así vale pues las vías van a ser rojas y amarillas eh pero mira mira que pro soy mira que pro soy pum hola espera asi pum ahora 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 mira 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 aqui haremos la gran caida eh mira 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 hola la gran caida hola del imperio romano hombre que piensa que me da aqui de imperio romano no eres espartano tu no yo soy griego bueno claro soy espartano pero los espartanos son griegos no son romanos ser tu inculto y tu que miras disco de hockey ah vale vale me lo tocas con las manos testeras oh oh yo era que el griego era un yogurt bueno que os parece mi bajada parece que aqui el unico que trabaja soy yo eh yo ya gafito si no intento perfectamente si pero para que tantas columnas no entiendo si no se va a caer no os preocupéis mira yo no he puesto las columnas tanta tanta columna no es necesario no yo solo la pinto madre mía que bien ha quedado mira lo mira lo y ahora gapito necesito que pongas tu guindilla al pastel tu guinda tu guindon tu guindilla no guindilla no que pica mucho que nombre gapito es la caca no la caca no es no esta vez no caca no es lo otro lo otro la ruleta si pero espera a ver espera espera ponlo aqui no toques no toques no toques no toques no toques asi y asi y lo tenemos montado con un looping y todo hasta looping vale looping va cerro hasta looping hasta looping hasta looping amigo asi mira timba mira timba mira esto que épico ese picisimo ese vicardo pero mira y este looping por aqui otro looping nooo que bien lo has hecho patricio dime rodolfo nace muy bien todo muy bien te gusta si mira que color pues mas te va a gustar cuando te montes he mezclado el amarillo y el azul y me ha salido este color ala se pueden mezclar los colores que suerte claro de mezclin coli que tenemos este gran pintor lo has visto no tienes ni idea tu de hacer eso yo no pero para eso te he contratado para que pintes eeeh cuanto dinero me vas a dar te voy a regalar una sopa de lentejas sopa o lentejas las dos cosas no pueden ser sopa de lentejas nunca lo he probado si vale me vale nunca lo he probado pero que es imposible hacerle aqui una bajada como difícil se va a acabar el tiempo nooo pero deja que lo pinte pero atarde de pintar que no ves que no lo puedo ni construir que es imposible que mis vías tienen un color especial ay que vías mis vías tienen un color diferente y eso le gusta a la gente es muy... hola que has puesto aqui un lago de lava quien ha sido no se yo soy tremendo soy muy loco soy loco ah si que malvado pues como si te quemen el culillo ahi ya veras tu pongo estas decoraciones por aqui madre mia que bonito por dios y falta lo mejor espera falta un poco de de flores no? de vegetacion sii es verdad si no? queda muy soso totalmente totalmente floretacion hola que bonito queda que bonito pues ya esta no? ya estaria? ya estaria? lo hemos conseguido lo tenemos vamos si lo probamos es verdad vamos a probarlo ahora que para algo lo hemos construido a ver pero ven victor primero mi desayun tienes que llegar hasta aqui ah claro la altura que si no me voy a caer si si llegas a la cresta de chiripa si no se si cuenta la que no pase nada yo me... Timba hola soy el señor del parque buenos dias hola señor del parque me gustaría una entrada para el parque bueno vale con que el video llegue a 10.000 likes me vale ah si? y pues venga que ya ha llegado que ya le ha dado un like a todo el mundo y se han suscrito 50.000 likes 50.000 likes pero venga que también ha llegado dame la entrada venga toma la entrada que es eso dame la entrada de verdad bueno vale pues toma una entrada es eso? ah si es eso si el ticket de entrada al parque lo tengo lo hemos conseguido gapito pero solo te doy uno hola señor soy el señor de la entrada hola señor de la entrada quiero probarlo a ver déjame esa entrada top es esta me la acaba de dar el 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 oh yo 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 me da a mi que le han estafado señor y muchos puntos de reventa que no son válidos eh me da a mi que se va a quedar en tierra pues funciona pues funciona yo me voy ehh ehh mira 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 hola hola que rápido vas hola hola no ehh que no funciona ehh bueno pero no te vamos a devolver el dinero me habéis timado vosotros a mi corre timba vámonos timagoreaaaaaa que os voy a matar a todos jajajaja Monteño 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 Monteño